Dramas en filmación Victoria Son y Din Yuxi en nuevas imágenes en el set de filmación de su drama La Montaña y La Almohada Roja. En la última vida, Chuyu escapó de un matrimonio otorgado por un edicto imperial por el bien de Gu, Chusen, y viajó miles de millas. Pero aún así terminó muriendo de una enfermedad en un país extranjero. Cuando renació a la edad de 15 años, Chuyu estaba en camino de escapar del matrimonio. Lin Yi y Esther Yu en las filmaciones del drama El Rey Está Invernando. Luo Yu Shi, un nuevo vestuario en las filmaciones del drama Shui Longyi. En el mundo, el drama nuevo de Zhao Li Yin y Yin Pan, se han revelado las nuevas imágenes en el set de filmación con sus protagonistas. Es la historia de Shu Tian, que es una paciente con personalidades múltiples. El médico le dijo que tiene otras seis personalidades, pero nunca ha podido verlas. Yao Xiao Du es una de las seis personalidades de Shu Tian. Al igual que las otras cinco personalidades, ella cree que ella es la única y real. Y ha experimentado alegrías y tristezas en su propio viaje. A veces, la subpersonalidad despertará y se dará cuenta de que el mundo es irreal. Shuka y nuevas imágenes en las filmaciones del drama El Regreso de la Medianoche con un vestuario de peleas, de luchas.